Llorarás Sufrirás Cuando sientas que a tu molino no llega el viento Tú sufrirás Sufrirás Cuando todos tus sentimientos no puedas darlo a nadie más Llorarás cuando te sientas sola por caprichos nada más Llorarás estoy seguro el día cuando mires para atrás Y recuerdes que te quise tanto pero nunca volveré Vida mía de parar con llanto el amor que te brindé Llorarás Cuando sientas en otros brazos te queda el lazo de nuestro amor Llorarás Cuando busques en otro amante aquel instante de nuestro adiós Sufrirás Cuando veas que no son rosas todas las cosas te da el amor Sufrirás Cuando sientas que aquella pena hoy te condena a un gran dolor Llorarás cuando te sientas sola por caprichos nada más Llorarás estoy seguro el día cuando mires para atrás Y recuerdes que te quise tanto pero nunca volveré Vida mía de parar con llanto el amor que te brindé Llorarás cuando te sientas sola por caprichos nada más Llorarás Llorarás estoy seguro el día cuando mires para atrás Y recuerdes que te quise tanto pero nunca volveré Vida mía de parar con llanto el amor que te brindé Llorarás 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 Gracias por ver el video.